Hola y bienvenidos a mi canal yo soy Adriana Meswa, hoy les traigo la receta de las tres leches para estos pasteles no van a creer que la pueden preparar con una sola leche, yo les voy a mostrar cuáles son las tres leches y cómo prepararlas para preparar las tres leches vamos a necesitar leche entera de galón de la que uses para tomar está bien vas a necesitar una lata de leche evaporada que conocemos como leche clavel y una lata de leche condensada endulzada que conocemos como lechera finalmente yo le pongo un poquito de vainilla esto es a tu gusto tú le podrías poner algún tipo de licor le podrías poner esencia de la que tú gustes como tú quieras es tu pastel y tú lo puedes preparar a tu gusto ahora si no cuentas con estas latas no te preocupes yo te voy a enseñar cómo puedes hacer estas latas de la misma leche de el galón ahora porque te voy a enseñar a hacer eso porque es más económico tal vez no estás en un lugar donde puedes salir a comprar lata debes de tomar en cuenta los precios en tu área para mí un galón de leche que vienen siendo cuatro litros cuesta alrededor de tres dólares cuando la leche clavel cuesta más de un dólar y la leche condensada cuesta dos dólares así que para mí en lo personal si me ahorro dinero la receta es muy fácil vamos a empezar vamos a necesitar nuestra leche de galón voy a usar aproximadamente dos litros de esto también voy a necesitar una leche evaporada que son 354 mililitros o 12 onzas recuerda que no te preocupes si tú no tienes estas latas tú puedes hacer tu propia leche evaporada en casa así como estás viendo en la pantalla ya tengo un vídeo detallado de cómo puedes hacerlo para que vayas a ver las instrucciones está en el vídeo anterior simplemente es de dejar este hervir la leche dejar que el agua se evapore y listo no tiene nada de chiste así queda tu leche evaporada no necesitas esa lata para el siguiente paso vamos a necesitar una un bote de lechera también recuerda que la lechera no es nada más que leche de galón con azúcar un poquito de mantequilla y un poquito de bicarbonato este bote tú lo puedes preparar en tu casa usando la leche de galón ya está el vídeo con las instrucciones te invito a que vayas a ver ese vídeo también y como puedes ver se puede preparar muy fácilmente muy económicamente también estas tres leches salen de una misma leche así que no te preocupes te lo vuelvo a repetir todo esto es muy económico yo sé que para mí lo es y yo vivo en eeuu déjame saber en los comentarios cuánto cuesta la leche regular en tu país y si te conviene hacer las leches o si te conviene más ya comprarlas preparadas cantidad de leche condensada que yo uso para esta receta es el bote es de 396 mililitros así que tómalo en cuenta para mí queda lo suficientemente dulce para endulzar dos litros de tres leches pero tú puedes ajustarlo si te gusta más dulce o menos dulce ya es a tu gusto toma en cuenta que si estás siguiendo mis recetas el pastel ya está dulce el relleno está dulce y también el betún el chantilly está endulzado así que por eso yo dejo esta leche con esta tanto de azúcar no es mucha lechera es suficiente para que quede algo muy rico muy delicioso y no empalague yo he visto demasiadas recetas donde usan una lata de lechera una lata de leche clavel y una lata de crema y eso es muy muy pesado para un pastel eso va a empalagar además que es muy caro y si vas a vender pasteles vas a empalagar a tus clientes y definitivamente no quieres eso quieres que ellos disfruten un pastel que tenga muy buen sabor que tenga el sabor a leche que tenga el sabor a algo dulcecito pero no empalagoso ok así que vamos a mezclar todo esto muy bien y aquí quedó listo vieron que agregue la vainilla la vainilla es al gusto son aproximadamente unas tres cucharaditas para todo esto aprovechando las leches les voy a enseñar un truco de cómo hacer para que las orillas del pastel no nos queden secas muchas veces he probado pasteles de tres leches y ponen la leche al momento de embetunar y los los lados por lógica no se pueden remojar muy bien ahora lo que yo hago yo lo regreso al sartén donde yo lo horneé al molde perdón y le pongo bastantita leche no importa que se que se junte toda de hecho eso es lo que yo quiero le pongo toda esa leche o esa cantidad y para los que me van a preguntar le pongo más o menos una taza y media de líquido miren cómo lo hago dejo que se junte en las orillas y así voy moviendo mi molde para asegurarme que las esquinas todas las orillas queden muy bien remojadas créanme que no hay nada peor que cortar un pastel y que no salga muy seco el pastel es de pan esponja y el pan esponja está muy rico si tiene un sabor muy delicioso una textura muy bonita pero sólo no sabe bien debe de tener las leches para completar el sabor así que es muy desagradable si hace un pastel y deja partes secas así que con este truquito yo me aseguro que queden las orillas muy muy bien cubiertas ya después dejo reposar y todo se absorbe muy bien miren cómo queda esta es la parte de abajo ya si ustedes quieren agregar más leche aquí es donde ustedes van tocando sienten donde necesitan más leche y van agregando a su gusto ahora mucho ojo con las leches porque al momento de embetunar su pastel si usted le ha puesto muchísima leche no le va a absorber bien ahora para los que dicen que mis pasteles se ven secos miren aquí está uno de ellos les aseguro que están muy húmedos muy remojaditos de las tres leches sólo que es algo que no se puede apreciar por la cámara ok así que aquí hay variantes hay muchísimas recetas en mi canal los invito a que se queden tengo pasteles de mocha de para tres leches tengo pastel esponja de fresa tengo pasteles marmoleados tengo pasteles de vainilla de naranja infinidad de sabores por favor quédense los invito a mi canal suscríbase regálenme un like y comparta en sus redes sociales si le gusta lo que usted vio y aprendió aquí el día de hoy muchísimas muchísimas gracias por acompañarme como siempre les agradezco bastante que me apoyen estamos creciendo demasiado así que no se olvide activar la campanita para recibir una notificación de la próxima vez que yo suba un vídeo yo normalmente estoy aquí los lunes miércoles y viernes muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado y les deseo feliz fin de semana adiós amigos gracias 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 gracias